Sigue habiendo casos pendientes, como el caso de Abril. Realmente fue una tragedia y está muy claro quién es el responsable. Así es que veamos y recordemos esto y apoyemos todos para que esto no quede impune. En diciembre de 2019, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitió la ficha roja para buscar, localizar y detener a Juan Carlos García, ex esposo y principal sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, cometido el 25 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México. La víctima había interpuesto una denuncia señalando violencia familiar e intento de feminicidio por parte de su entonces pareja, Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y ex director de Electra. De acuerdo con reforma, la denuncia de Abril Pérez se remonta al 4 de enero de 2019. Cuando ella dormía, su ex esposo la golpeó con un bate en el cráneo y la espalda. Uno de sus tres hijos se percató de la agresión y corrió en su auxilio. Por este motivo, pasó dos meses en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2019, el juez reclasificó el delito a lesiones y violencia familiar y el presunto feminicida obtuvo su libertad condicionada. 17 días después, Abril Pérez Sagaón fue ejecutada en la capital mexicana, en el cruce de la avenida Río Mixcoac e Insurgentes, por sujetos que circulaban en una motocicleta, quienes se emparejaron al automóvil Malibú en el que viajaba la víctima y le dispararon en dos ocasiones, hiriéndola letalmente en la nuca y la espalda. Una agresión totalmente dirigida hacia ella. El automóvil era conducido por el abogado de Abril. Esta iba en el asiento del copiloto y sus dos hijos, de 16 y 14 años de edad, viajaban en la parte trasera. Todos venían de una audiencia de un juicio familiar y tenían programado viajar de regreso a su domicilio en Monterrey, Nuevo León, en un vuelo programado a las 11 de la noche. Luego de que por segunda vez el exdirector de Tiendas Electra no se presentara a su audiencia el pasado martes 10 de diciembre de 2019, un juez de control lo declaró sustraído de la justicia y las autoridades capitalinas solicitaron el apoyo de la Interpol para localizarlo. En la ficha roja se advierte que Juan Carlos N. es buscado en un proceso penal y puede desplazarse en países de Centroamérica, Sudamérica y Europa. De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cinco días después del asesinato de Abril, el presunto feminicida cruzó la frontera con Estados Unidos desde Tijuana y a partir de entonces se encuentra en el país vecino. En las investigaciones sobre el feminicidio de Abril Pérez, las principales aristas indican que en el hecho participaron al menos siete sujetos. A través de las cámaras del C5, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México encontró no solo a los dos gatilleros que tripulaban una motocicleta de pista, aparentemente habían otros dos vehículos compactos que sirvieron como una suerte de muro el día de los hechos. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, quienes presuntamente fueron contactados por Juan Carlos N., ex CEO de Amazon, desde el interior del penal en el que estuvo recluido. El hombre de 50 años de edad cuenta con una orden de búsqueda en 191 países, así como a lo largo y ancho de la República Mexicana.